¿Cómo olvidar el momento? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo borrar de mi vida? Las cosas que me decías ¿Cómo sentir tus besos en mi mejilla? Me enloqueció ¿Cómo para olvidarte? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo vivir sin tus pasos? Tener tu olor en mi cama Mirar desde mis entrañas Tu corazón Recuperar mis mañanas Sin tus palabras ¿Cómo hago para olvidarte? Dejar de amarte Maldito amor Yo ya no quiero Volverte a amar Pero tu cielo Recuperar Todas las horas que te regalé Cuando estaba a tu lado Maldito amor Maldito amor Yo ya no quiero Ni respirar Tu mismo aire Recuperar En otra boca En otra boca Tratar de olvidar Hay tus besos Que arden Oye ¿Cómo olvidarme de ti? Si no sales de mi mente Tu recuerdo siempre está presente ¿Cómo hago entender el corazón? Que te fuiste y no vuelves Nunca pensé que podían hacerme tanto daño Maldito amor Maldito amor Te lo di todo Me dejaste roto Maldito amor Yo ya no quiero Volverte a amar Pero tu cielo Recuperar Todas las horas que te regalé Cuando estaba a tu lado Maldito amor Yo ya no quiero Ni respirar Tu mismo aire Recuperar En otra boca Tratar de olvidar Hay tus besos Que arden